La Federación Mexicana de Rodeos La Federación Mexicana de Rodeos Vamos a ver quién hará este duelo Abre la puerta Y sale reparando Este caballo saca entiendo La cabeza entre las patas delanteras A pata que es lo alto El señor jinete se mantiene arriba de él Señoras y señores, ocho segundos arriba Sigue jineteando y lo sigue castigando Y sigue reparando este caballo Y se eléjelo, se eléjelo Y hacia el frente Aparándose su mano derecha Al toro Es un toro tremendo animal De más de 600 kilos de peso Y vamos a ver cómo le va Atención Apretando la quijada Apre la puerta Sale este tremendo toro Vean ustedes ensagiando en el aire Las cuatro patas Les empezaba a animar en el aire A los banderas Y señoras y señores Este toro está buscando con su perro La pierna del jinete Y no lo encuentra Y se le quedó Se le quedó Se le quedó Y el público se levanta Al ver que este jinete Se le ha quedado al toro Señoras y señores Le brindan un fuerte aplauso En especial a las muchachas Que están en estos momentos Subiendo en locas Con el movimiento Bienvenidos al programa Perfiles en Acción Charlas con creadores escénicos En esta ocasión Dedicado al maestro Manuel Ballesteros Quien desde Hermosillo, Sonora Nos visita para presentar Bueno, muy activo Aquí en la Ciudad de México Por lo menos a nosotros Nos tocó cubrir Uno de sus más Puedo decir Icónicos Espectáculos Norte Arte Sobre ese espectáculo Y sobre su trayectoria Vamos a hablar Y a charlar Con el maestro Manuel Ballesteros El día de hoy Así que bienvenidos Y en un momento Iniciamos El día de hoy El día de hoy Iniciamos ya en esta emisión Dedicada a Manuel Ballesteros Que ya esté con nosotros aquí Bienvenido Directamente De Hermosillo, Sonora Pero tú eres nacido de dónde? San Luis del Río Colorado San Luis del Río San Luis del Río Colorado Sonora Es la frontera con Baja California Y con Arizona Andale pues, ok, bueno Y de ahí Pues es interesante Siempre Como conocer Yo siempre me aferro, por qué te aferras tanto A los orígenes Pues yo creo que los orígenes son determinantes Cuando uno está chamaco o joven Claro Y de pronto uno empieza a alucinar ¿Tú cómo empezaste a alucinar la danza cuando eras joven? Allá en... En San Luis En San Luis En el desierto Allá en el desierto Hijo eso pues Yo creo que los culpables definitivamente son Mi papá y mi mamá Que en paz descanse Ellos eran unos excelentes bailadores Era una pareja de baile Que siempre se robaban la mirada De las fiestas Ok Y mis hermanos Mi hermana y yo crecimos viendo eso Todos en esa casa Todos bailamos En las fiestas Ajá Yo alucinaba con eso Este... Y bueno Estabas Bailas en la primaria En la secundaria En la prepa Y terminando la prepa A los días Yo me vine a la Ciudad de México Por primera vez No llegué a tiempo Para los exámenes De la escuela Para danza clásica Me hubiera encantado Ser bailarín de ballet Y este... Pero pues ya estaba aquí Y entonces a donde me fui Fue al estudio profesional de danza Ema Pulido Este... Y ahí empecé a tomar Pues mis primeras bases Este... Una de mis primeras maestras También fue tu Tatiana Sugasiagoitia Ajá ¿No? Este... Y otros tantos maestros Y bueno Yo estaba así como esponjita ¿No? Y pero bueno Estaba aquí Tenía que trabajar Y empecé a trabajar luego Luego Y para mí fue una sorpresa Tremenda Porque Cuando empecé a ganar dinero Por bailar O sea ¡Guau! Pero después eso Eso es una Contradicción Porque Pues vienes del rancho San Luis es un pueblo Es una ciudad muy pequeña Vienes a la gran ciudad Y de pronto Lo que te imaginabas Que iba a pasar Ya está pasando Y estás ganando dinero Y tienes 18 años Y tienes 19 Y tienes 20 ¿No? Y pues es un desmadre Perdón por la palabra Me di el permiso De todo Todo con mayúsculos A esa edad No puede ser No puede ser De otra manera Capital De otra capital Exacto Y ese todo Que representaba Por supuesto En la vida En esa edad Como tú dices En todos los caminos Pero Ya al saborear La danza En el sentido propio De saber que No solo ganabas Ya Ya podías hacer Pero qué satisfacción Te daba O sea Cómo te conectabas Tú con tu cuerpo Con Tu cuerpo no funcionaba Solo pues Pero Cómo te conectas Para ti En el sentido Del ser bailarín Desde esa época Bueno La verdad que no tenía Como mucha conciencia ¿No? Este Porque Pues No sé O lo que uno Nomás quiere En ese momento Es bailar Y hacer machincuepas Y hacer Y moverte Y bailar En el escenario No hay tanta Esa introspección Esa Ese tiempo De meditar De dejar Que las cosas caigan ¿No? Es hacerlo Y vámonos ¿No? Este Y toda esa Prisa Toda esa Fiesta Un día Me despierto Así Y dije Se regresa Señor Usted se regresa Porque usted No vino a hacer Todo esto Que está haciendo Ahorita ¿No? Este Y así fue Después de esa decisión Así como tomé La decisión De venirme Tomé la decisión De regresarme Tocar otra vez Tierra A casa De mis padres Y este Y luego me fui Y luego después Como estamos ahí Muy cerca de Mexicali Me fui a estudiar Me fui al grupo De Paralelo 32 Que dirigía Carmen Bojorquez Con Carmen Bojorquez Yo Este Descubrí La danza Contemporánea Y Después de ahí Me conecté Con una persona Que me invitó A bailar a San Diego Entonces ya me fui A San Diego No se hizo El asunto De San Diego Entonces yo me quedé Como cualquier otro mexicano Que vive en Estados Unidos Y yo trabajaba En un restaurante Yo era el que lo limpiaba En la mañana Luego fui ayudante De mesero En el primer turno De la mañana Y luego fui Mesero en la tarde Entonces Y luego tiraba La basura De todo el día Money, money, money ¿No? Y Pero Carmen Carmen me dijo Este Ok Cuando le dije Que me iba a ir para allá Me dijo Ok Te vas a ir Pero En tanto tiempo Va a haber Un diplomado de danza Van a venir Excelentes maestros Si no vienes A ese diplomado de danza No me vuelvas a dirigir La palabra En tu vida Así fue Y Y lo tomé literal Lo que ella me dijo Entonces Yo pedí permiso En el trabajo Y fui E hice ese diplomado Este Con pues grandes maestros Que lo dieron Y fue Fue una experiencia Bien bonita Terminó el diplomado Y yo me regreso A A San Diego Este Y cuando Te estoy hablando Del 95 96 96 Este Entonces A los Meses de eso Recibo una Le hablo a mi mamá Por teléfono Y me dice Manuel Te llamaron de hermosillo Que están haciendo Van a hacer Una licenciatura En danza Y están buscando Gente que le interese Entrar Yo tenía 23 años Para esto Te cuento rapidísimo Antes de eso Yo hice una audición En San Francisco Para estudiar En la NYU La Universidad de Nueva York La carrera de danza De todos los hombres Que hicieron audición Ese día en San Francisco El único hombre Que pasó la audición Fui yo Entonces yo Cuando me hicieron La entrevista Pues se dieron cuenta Que ya I am a mexican Como gobierno del toro I am a mexican And I am a I am illegal No Yo no tenía papeles Entonces me dijeron Te aceptamos Pero pues no hay Becas para extranjeros Y en aquel entonces Yo desconocía Fonca Fonca Estaba apenas empezando Pero si yo O sea Yo tenía la carta De aceptación De la Universidad De Nueva York Entonces ahí Yo dije Se acabó la danza Para mí Se acabó Lo último O sea Ya no Entonces regresé A San Diego A seguir trabajando En la mañana En la tarde En la noche Cuando recibo Esa llamada Eso de que Le llaman a mi mamá Porque en En el diplomado Eso que te cuento Con Carmen Con Jorge Ahí te agarraron Mis datos La maestra Castaños Entonces Estuvieron reclutando Gente porque Era la primera generación Entonces no había Imagínate En Hermosillo Una licenciatura en danza Que bueno Hermosillo tiene una Historia dancística Pues larga Que gracias a eso Está esta universidad Entonces cuando recibí Cuando mi mamá me dijo Me dio el teléfono Y yo llamé Y así mi corazón Pum 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 Entonces dije Es la última oportunidad Que me doy Para hacer esto Que siempre he querido hacer Y así fue Este Dejé de trabajar En San Diego Me fui a Hermosillo Y ya llevaba 23 años Entonces Desde que entré a la escuela Yo empecé A trabajar Este En la escuela Y empecé Luego Empecé a trabajar En el grupo Adriana Castaños Y paralelamente Empecé a hacer Mis creaciones Norteño Contemporáneas Entonces bailaba Todo el día Es decir Ya desde ese momento Tú ya te inquietaste Por decir Yo también quiero crear Lo mío Eh Sí fue Fue manera Fue manera De accidente Este Porque Recibí una Invitación De una prima Para ir a bailar Al pueblo de Kumpas Previamente a eso Mi papá Me había visto Bailar Una coreografía De Adriana Castaños Un fragmento De la coreografía Set de mar Un fragmento Que se llamaba Las sirenas También esperan Y además son pájaros Era una coreografía De cuatro mujeres Originalmente De cuatro mujeres Pero en aquella ocasión En la que ahora es mi esposa Se enfermó Y yo entré a suplirla Entonces Este Esa fue la primera coreografía Que mi papá me vio bailar Entonces cuando mi papá Me vio bailar Con vestido Transparente Mi papá Estábamos en una pequeña Sala audiovisual De San Luis Porque fuimos a bailar A San Luis Entonces mi papá Estaba hacia enfrente Y si yo estaba en frente De mi papá Mi papá se volteaba para acá O se volteaba para acá O se agachaba Y entonces Al final me dijo mi papá Manuel ¿Por qué no bailas Algo que se baile? No Porque para él Esa música Este Pues no representaba Esos Esos movimientos No eran empáticos Para él Y después de eso Los días Tengo esa invitación De una prima Para ir a bailar A Cumpa Sonora Entonces ahí Hay una conexión Con esa invitación Y con el cuestionamiento Que me hizo mi padre Y dije Claro ¿Qué voy a ir A bailar a Cumpas? No Un pueblo Que como Brevario cultural Es el pueblo Donde nació El Negro Durazo Cuando éramos niños Paréntesis Cuando éramos niños Estábamos ahí De vacaciones Y el Negro Durazo Llegó por allá Por el final De los setentas Principios de los ochentas En avionetas E iban con ellos Iban con él Silvia Pinal César Costa Enrique Guzmán Todos esos artistas Fueron al pueblo Porque él los llevó A presentarles A su pueblo Cierra paréntesis Entonces Fui a Fui al pueblo Dije ¿Qué voy a bailar allá? Dije bueno Entonces dije Voy al centro Buscar algo de música Y yo iba pensando En una canción Que se llama El mariachi loco El mariachi loco Quiere bailar Este Porque dije Claro A Cumpas Tengo que ir a bailar Algo que se baile O sea Algo que la gente Identifica Y conforme iba yo avanzando Llegando al centro Se iba escuchando Una pieza muy típica De Sonora Que se llama El tololoche chicoteado Y dije Wow O sea No busqué nada Esto es Lo que tengo que ir A bailar al pueblo Y efectivamente Compré el CD Porque antes Habíamos que ir A la tienda de disco Y comprar la música Y me regresé A la universidad Ensayé En tres horas Hice la coreografía Al día siguiente Voy y bailo al pueblo Y además Los músicos Que les me preguntaron Que si qué iba a hacer Les dije Qué canción iba a bailar Y ellos dijeron Pues la tocamos en vivo Perdón Porque esta Digo es una pieza Muy conocida Lo hicieron en vivo Y la reacción De la gente Fue Apoteósica De verdad Estaban frente A un rockstar Así Se levantaron Aplaudieron Y gritaron Quiero decirte Gente de pueblo Gente que es raza Gente que es O sea Te gusta Te aplaudo No me gusta Bueno Te avientan la cerveza Lo que tú quieras Déjame decirte Porque A pesar de que tú decías En esa época Uno no es consciente No necesariamente Uno se avienta Pero lo que Todo lo de esta historia Que nos acabas de decir Y con esto Que fue el resultado De todo este camino Que te llevó A tu origen Insisto Que es este lugar En donde no está El público Al que ahora aquí Estamos habituados Que es el público Conocedor Estamos hablando Del pueblo De la gente Que va a percibir Más allá De cualquier idea Concepto Simplemente Lo vivo De la escena Lo vivo Que es estar presente Y tú te conectaste Con Primero Con una música Que ahí te conecta No había de otra Por otro lado Pues el hecho De que los músicos Te dijeron Pues te la tocamos Hermano No vamos a poner El disco Si estamos aquí Entonces La propia presencia De los músicos Ya hace la diferencia Entonces Pues ahí está Ahí está Este Manuel Porque Finalmente Lo que Lo que resulta Después Que ahí es donde Vamos a irnos Justamente Con esta obra Nortearte En la tercera parte Del programa En la que Nos vamos a referir A ella Y que ya ahorita Podríamos decir Marca el inicio De tu proceso Como creador Si Y a partir de ahí Bueno Seguramente después Pasaron algunos años Para poder Este Ya decirte Coreógrafo Si Si Platícanos Como fue que Ya le entraste ahí Al asunto De la coreografía Bueno Esa pieza Que te estoy diciendo Fue En noviembre De 1998 Que justo El año pasado Este Se cumplieron Veinte años E hice una Video instalación Performance Con este Con referencia A Cayetano Que así se llamó Ese nombre Le puse a la coreografía Como mi papá ¿No? Este Oye ¿Y lo vio tu papá? Mi papá no ha visto esto Lo nuevo Pero Pero quiero decirte Que cuando mi papá Vio el Tololoche La pieza Que le dediqué a él Este No tuvo muy buenas críticas Porque mi papá Es que mi papá Mi papá Fue conserje De escuela Y Pero si él lo hubiera querido Hubiera sido un gran artista De verdad Tiene un ojo Y tiene una cosa así Es muy alucinante Es muy interesante Mi padre Y de hecho Mis tíos Y mis primos Me dicen Que lo que yo hago No es ninguna gracia Porque Soy hijo de mi padre Eres hijo de alguien Claro Y quieres Tu padre Por supuesto Y bueno Esta pieza de Cayetano Que fue en noviembre Del 98 Pues yo estaba Todavía estudiando Y estaba trabajando Con la producción De La lágrima Pero paralelamente Fui como tejiendo Mi primer coreografía Mi primer obra Larga Porque el Tololoche Dura tres minutos Este Y entonces hice La obra que se llamó Arriba el norte La historia del típico Cochero Parrandero Mujeriego Divertido Y bailador En síntesis Cayetano Mi padre Entonces esa obra La estrené En mayo del 2001 O sea Pasaron tres años De Cayetano A Arriba el norte Y entonces Cuando hice esa obra Pues fue una cosa Muy bonita Porque Fue algo Que la gente Lo recibió En Hermosillo Con Mucha Entusiasmo Con mucha Benevolencia Fui muy Aplaudido Y bailé Esa obra En casi todas Las plazas De Hermosillo Gracias A esa obra Pude pagar Mi crédito Educativo Antes de salir De la universidad De hecho Cuando lo fui a pagar Porque me contrató El municipio Para ir al lado De las plazas Porque era una obra Súper accesible Justamente Para poder llegar A esa gente Que nunca ve danza Y cuando fui a pagar El crédito educativo Me dijo La persona Oye pero todavía Te faltan seis meses Para empezar a pagar Y le dije Sí Le dije Pero tómalo Ahorita Porque si no Después yo no sé Qué va a pasar Entonces Ese de arriba El norte Me dio Pues Pues me abrió Unas puertas Me abrió unas puertas Y me hizo llegar A una audiencia Que ahí estaba Y que de pronto Pues que de pronto No sabemos Cómo llegarles Y pues gracias a mi padre Tuve el tino De escucharlo No inmediatamente Pero sí Y pues Y de ahí empieza Toda esta Esta línea Y de hecho Cuando mi papá Fue a ver la obra Este Que estaba Que le preguntó A Me dice mi papá ¿Tú crees que Me siento como muy orgulloso De que estés contando Mi historia? Porque la obra Es de un hombre Que se casa Y luego aparece un amante Y luego aparece otra Y luego la borrachera Y luego el desmadre Y así ¿No? Este Y luego Bueno papá Le digo Yo te agradezco Que me hayas sido Un padre tan divertido Y que me hayas dado Pues algo Que decir ¿No? De lo que puedo contar Ahora Algo que puedo contar Claro Y que lo puedo contar Igual nadie sabe Que eres tú ¿No? ¿O qué? Sí Pues ellos sabían Se le dedicaba Estoy muy contento Porque estés contando A mi historia Y yo le decía Pues qué padre Qué divertido Que vean Y entonces Le dice mi papá A mi mamá ¿Qué está queriendo Decir Manuel Con la obra? Entonces mi mamá Le dijo No te hagas Hazte el que no entendiste Sí Pues de ahí surge De ahí viene todo esto Y a partir de ahí ¿Qué ha pasado? O sea ya En este Arriba del Norte De Arriba del Norte Viene El reto El primer reto escénico Que me puse Porque Arriba del Norte Ni siquiera lo puedo llamar reto Arriba del Norte Fue algo que surgió Así como Naturalito Que se fue como Dando y armando Como muy lento Muy cercano a tu raíz Sí Completo Completo Y pero de ahí Me di cuenta Que si era importante Seguir por esa línea Al menos por un tiempo Este Y entonces Viene el reto De hacer Norte Arte Tres años después Arriba del Norte Se estrenó en el 2001 Y Norte Arte Se estrenó en el 2004 Pero empecé Con el proceso En el 2002 Porque fue un proceso De dos años Fue mi primer Unipersonal Y empecé El reto era Hablar en la escena Pues no No estaba yo Propiamente preparado Para Para Como actor Sino como Bailarín Y el reto era Hablar y cantar Porque Porque dije Tengo que usar Tengo que crear Un personaje Que sea súper empático Para toda esta gente A la que le quiero llegar A esos pueblos A los que yo quiero ir Entonces Empecé Preparando Norte Arte Que fue resultado De una beca Joven creador FECAS La beca del estado Y FONCA Como joven creador 2003-2004 Este Y para mi sorpresa Antes de recorrer Sonora Primero fui a Changái Con Norte Arte Ok Y fue bien interesante Porque Tengo testigos de eso Este En el 2005 Que fuimos Pues no teníamos Los celulares Que hay ahora Que se puede desgrabar todo Este Y pues Tú viste Es un personaje Es un rockstar Y hay un momento En el que me bajo A cantarle al público Y hago como que La gente no me deja pasar O me tocan O cosas así Y en Changái Me tuve que regresar Porque las chinitas Estaban O sea Extasiadas Ahora que estoy Haciendo toda esta retrospectiva Y pensando Todo lo que ha pasado Con Norte Arte Pienso Yo me debí Haber quedado en Changái Ahorita No sé Algo Algo Grande Sí fue bien interesante La reacción De China Bueno no de China De esos lugares De los que fui Pero fíjate Aquí una cosa importante Que quiero resaltar Es el hecho De que A veces los creadores Que pensamos en ese gran arte Que queremos hacer Y que nos Nos clavamos Con nosotros mismos Y estamos ahí Extrayendo Los temas Las preocupaciones Las emociones Y se nos olvida Algo muy importante El espectador Cómo dialogamos Con el espectador Tú tenías clarísimo Más allá de que es El público El público a veces Es una masa Claro Pero para ti no Considero que El hecho de conocer A tu gente Sobre todo Estas Estos vecinos Amigos Hace que Tu Tu origen Como dices Tu origen Te llame Y pensar En ese Con quien Dialogas El espectador Con el que vas A dialogar Y eso realmente Sin que casi Uno te lo propongas De pronto Crea Pues lo que más queremos Pues La comunicación real Con nuestro espectador Y fíjate Bueno ya Prácticamente Ya tú Solito llegaste Porque además Así ha sido el camino Al motivo De nuestra tercera De nuestro tercer tema Que es precisamente Nortearte Así que pues Por favor Vamos a Dedicarles Este otro fragmento Porque iniciamos Con un fragmento De esta obra Para que ustedes Puedan Ir entendiendo Un poco más Aunque hemos estado Viendo algunas imágenes Pero dejemos Que solita la obra Hable Por este Personaje Que se llama El Meño El Meño Veamos al Meño Y en un momento Continuamos Y en otro día Choque a la María Iba caminando Por la avenida Interprende Yo vi sus piernas Y me dije a mí mismo Que no puedes ser No te ganaste el rey De mujer Y no te subiste el porte Pobre sin porimar Lo vas a estar Su madre Llamándete Del coño ¡Eso es Llamándete Del coño Dale Coño Que no 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 Sí Es el día Que haya Estaba Toda La Toda Llamándete Estaba Con Los V Llamándete ¿I? Hable ¡Gracias por ver el video! 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 cuando uno se pierde por ahí en el limbo de la de la alta creación cuando que en realidad hay cosas que conectan con estos y sobre todo con estos primeros espectadores que son los niños y que tienen su manera de percibir y bueno, y que a ti te sorprendieron que a ti te sorprendieron y dentro de esta misma estructura ahora que estamos invitando a los programadores de por allá del norte, y del sur, y del este, y del noroeste esa cuestión del video ya lo habías hecho desde el principio ¿cuál video? todo lo que pasa atrás nada más, lo único que pasaba era el video, la entrevista la entrevista, pero ahora ¿qué concepto? todo lo que viste es nuevo todos los visuales la iluminación el vestuario, todo es una nueva una nueva producción ¿hay que, cuáles, dijéramos bajo qué criterios tú tú trabajas a la hora de decidir en relación con qué vas a utilizar? bueno, eh general, tengo 15 años haciendo unipersonales este fue el primero pero siempre trato de buscar creadores este que me que me aporten, ¿no? que aporten al trabajo y que les interese mi trabajo porque déjame decirte que he invitado a gente no voy a decir nombres pero que que me dicen que no porque mi trabajo no es esa high class es lo que tú dices de alta creación exacto exacto no, no, no qué va pero bueno en esta ocasión para esta celebración invité a Patricia Gutiérrez es una excelente iluminadora y escenógrafa este con ella trabajamos este concepto de la iluminación y con Gerardo Audifred que él fue el de los visuales Jerry él trabaja para trabajó muchos años y trabaja todavía para Nortec y hace publicidad y todo él radica en Oaxaca y este entonces fue este rollo de ya sabes de estar trabajando decir me interesaría esto me gustaría que pasara esto entonces es como compartir la idea y pues fue padre creo lo que lo que plasmó y creo que enriqueció como la obra y bueno en aquel en aquel entonces este cuando estrené Nortearte y todos los lugares a los que he ido pues he ido a pueblos en donde he tenido que agarrar el micrófono y pedirle a la gente que salga que vamos a esperar que se termine la novela cuando había novelas que la gente no se quería despegar de ellas y que y me esperaba que la gente terminara de ver la novela y salían ¿no? este pero entonces ahorita como está producida por estos 15 años me encantaría poder llevarla y llevarla así completa ¿no? oye pero sin embargo también bueno hay una parte que a mí me tiene también hay una escena en particular que yo pensé que es ciertamente como abstracta esa parte donde tú estás en el lado izquierdo y algo está pasando ahí que te está conectándonos necesariamente con esta parte muy alegre ¿es después de la respiración? sí, sí, sí todo eso que haces ajá hay nuevas cosas digo puedes no hacer concesiones el derecho no las haces sino también algo te conectas claro bueno es ese rollo hay escenas donde es como que la fiesta y todo sí, sí, no todo es fiesta pero debes de llevar o sea justamente si quieres crear un público también tienes que darle como otra otra cara a la moneda pues ¿no? entonces es muy interesante como la gente como la gente lo ve y como la gente de pronto se queda así como que como en pausa este y esa escena pues bueno hemos visto personajes estos personajes ese tipo que están en la fama y pues que las drogas están a pues a la flor de piel y luego vemos los vemos en sus momentos pues como este ¿no? de soledad de vulnerabilidad y y sobre todo hay una escena en la obra que fue la última escena que incluí en la obra porque hice toda la toda la labor grabamos disco hicimos un video y la hacemos como un lanzamiento como si fuera el lanzamiento del cantante porque era el trabajo para la creación del personaje y yo pedí en la expo ganadera de Hermosillo pedí oportunidad a Grupo Asir para que me permitieran cantar en el baile del Grupo Asir o sea frente a miles de personas para tener esa sensación ¿no? de la cantada ¿no? entonces me dio chanza perdón al final del baile en lo que salía la penúltima banda de las más famosas y en lo que entraba la otra en lo que salía una banda y se acomodaba la otra yo andaba ahí cantando mis canciones que las que viste en la obra es una cosa surrealista de verdad es una cosa así como para que verse grabado entonces la escena donde yo estoy arriba del banquito y que empieza la banda a que empieza a tocar la banda y yo empiezo esa escena salió de ese momento en la cual yo estaba muerto de miedo o sea muerto de miedo frente a una alfombra de sombreros y yo cantando mis canciones y pues la raza entonces ahí pasó una cosa increíble el director del grupo así se quedó así como ¿qué pasó? canté tres canciones y de pronto todo el mundo empezó a decir otra 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 te cae entonces repetí y volví a cantar la del pollo ¿no? pero esa escena o sea gracias a ese momento incluí esta fue la última pieza que puse en este rompecabezas de Nortearte y me parece que fue una escena bellísima a mí me encanta porque bueno todo se va tú sabes cuando empiezas a armar empiezas a armar algo bueno así me pasa siempre me doy como los momentos de la reflexión los pequeños descansos que nunca descansas mentalmente para que caiga ¿no? y con Nortearte fue así fue así como que estuviera en una ¿no? que se iba como acomodando y según yo lo tenía completo y cuando hice este experimento este experimento porque fue un experimento y que de pronto al día siguiente voy me meto al salón y hago esa esa escena pero de una o sea que no la o sea que no lo único que haces es dejar que salga eso y esa escena siempre ha sido así fíjate y si es que yo si me conecté digo por todo lo que pasa dentro de la de la línea de de lo que estás nos estás contando nos estás compartiendo de pronto dices ahí pasó algo o sea yo como espectador más que nada me tocó por eso y ve como todo todo está en la red y otra cosa importante es esta otra lo que tú reamas el verdadero experimento cuando realmente se somete a situaciones que te sacan de tu zona de confort porque tú bien podías haberte conformado con lo que ya tenías y gracias a eso de que te aventaste a decir necesito saber realmente y no no simular como que es el meño que es el exitosísimo cantante de esos y y te provocó lo que te provocó entonces ahí es donde dices aquí hay aquí hay verdad pues porque claro uno que puede criticar cualquier gran artista puede criticar puede no gustar claro o sea puede no gustarle pero siempre yo creo que detrás va a haber este tipo de conexiones con la vida claro no no y la vida pues la haces tú a través de tus relaciones con tu público exacto eso de tu público con los espectadores exacto con quienes realmente tú ves y te conectas exacto y eso es lo que crea la escena como conectar exacto como crear una verdadera interrelación humana interhumana una relación interhumana pues para eso hay que ser honestos exacto hay que vivir de otra manera la escena exacto Miquel Manuel ¿con qué cerramos? ¿cuál sería así como dentro de toda tu experiencia de todo esto que has vivido con esta obra que para ti ha representado tanto ¿qué es eso que hay que seguir manteniendo en la vida en la escena para ti? pues ahorita tú dijiste una palabra que es muy cierta es la verdad ¿no? la verdad de lo que quieres decir y lo que quieres hacer y lo que quieres sentir cuando estás haciendo eso ¿no? porque después de tantos años tienes que seguir sintiendo algo para poder seguirlo seguirlo haciendo y no y no repitiendo nada más este nortearte es un proceso porque sigue siendo proceso a pesar de los años que me sigue enseñando mucho este esa conexión esa esa verdad esa no sé simpleza sencillez este de realmente ser lo que te dije al principio yo crecí viendo a mi papá y a mi mamá bailar y lo único que yo hice fue llevar eso con lo que crecí llevarlo al escenario entonces esto es otra cosa ¿no? otro punto pero lo mismo es de algo que ves que ves que algo que la gente con lo que la gente conecta entonces agarrar eso y pues también llevarlo al escenario ¿no? porque bueno yo antes de ser bailarín soy bailador y entonces lo que la gente yo quiero que la gente vea de mí es eso una honestidad al moverme una que lo pueda contagiar porque lo que yo estoy haciendo realmente está saliendo de adentro no es una pose no es algo opuesto es algo que surge de una necesidad de decirlo y nortearte es eso un personaje que está norteado como yo a veces hay que nortearse para poder encontrar una dirección maravilloso mi querido Manuel muchísimas gracias de verdad ha sido pues un camino interesantísimo de conocer y que pues nortearte creo que tiene más para dar tiene más para dar y tengo muchos tengo otros personajes por allí estaríamos esperándolo sí para la próxima de la fecha de nortearte a la fecha tengo ocho solos ok este porque encontré también ahí una beta un camino y una forma muy muy honesta y muy tranquila de crear la en solitario en solitario en el escenario pero siempre rodeado de gente que aporta eso eso sí siempre este soy fan de de conectarme con gente de la cual pueda aprender muy bien pues Manuel muchísimas gracias ha sido un verdadero gusto haber estado ahí en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris para volver a disfrutar de este de este espectáculo que ya lo habíamos cubierto antes y bueno pues estaremos esperando alguno de esos solos algún otro trabajo por el cual nos vamos a encontrar aquí en el programa Prefiles en Acción y esperemos que nos inviten a México y a todas partes para que vean lo que está oculto y que solamente es visible por supuesto en la escena pero hay hay mucho mucho que está ahí muchísimas gracias hombre gracias a ti ahí nos estamos viendo entonces claro que sí y muchísimas gracias a ustedes que siguen este programa en Perfiles en Acción en Danzanet nos vemos hasta la próxima gracias a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video